Venga. . . . . . ¡Gracias! 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 ¡Todos los que quieras! Los que hayan grabado esto ya se pueden ir. Vean que el miércoles hay clases. Estoy el miércoles. El miércoles hay clases. El miércoles hay clases. ¡Venga! 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 ¡No! Estáis ya los tres. Empezad ya. Derecha, izquierda. Cuando queráis... Pues ya podéis... Ya está. Sí, sí. Eh, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, ya! ¡Va a ir acabando! ¡Torralbo! ¿Va a ir acabando o no? ¡Suscríbete, macho! Pues eso es lo que digo yo. ¿Eso digo yo? ¿Es la misma forma pero que las lanzas a través? ¿Sí? Exactamente. ¡Venga! ¡Torralbo, ya está! ¡Ah! ¡Venga, ya está! ¡Te corto!